FESTIVA TV La Radio 247 FM Y Latin Music Television Estamos aquí en Buenos Días USA Desde la República Dominicana Para el Mundo A través de FESTIVA TV Para todos los Estados Unidos Y por nuestra aplicación La Radio 247 FM En Google Play y App Store Como se ve este Como se oye este programa Mi hermano Rolando Un saludo a Karina Que trabaja en FaceCloud Si esta en Estados Unidos Festivatev.com Festivatev.com Pero tambien La Radio 247 FM La Radio 247 FM La Radio 247 FM Ah ok La Radio 247 FM La Radio 247 FM La Radio 247 FM Ok Para que me voy a ir hablando Así que También puedes cargar el app Pero si tambien tienes Roku En Roku TV La Radio 247 FM Yo tenia un Roku Y se me murio No pero en Estados Unidos Directo hermano Que en Estados Unidos Osea allá En Roku TV Que el tiene esa Roku TV Tienes Roku TV Por fin Por fin esta bien Estan Ya estan abriendo Los establecimientos Y es que Para usted María tenemos que hablar Del karaoke Si Para usted Poner Nosotros ponemos La tristeza La alegría Y quitamos la tristeza Karaoke show Javier Ortiz Donde usted Ahí nos patillamos Imitando Imitación Y esas cosas Solo llame al 829 447 4726 Javier Karaoke show Estamos disponible Ahí Ahí Tenemos Ofertas Abiertas De lunes A sábado Estamos libres Digo menos los viernes Los viernes estamos fijos En café Especies Y algo mas Restaurante Especies Y algo mas En Gasco Seguimos Bueno hay que encaminar A nuestros niños Por un camino sano Claro Donde nuestro lema Sea La disciplina El honor Y el respeto Y eso lo encontramos En la escuela De Melvin Medina De Taekwondo Que está ubicada En la avenida Isabela Guiar En Herrera Entrando por la calle Primera Número 71 En el Libertador De Herrera Lunes, miércoles, viernes Son las clases A las 5 de la tarde O sea un super horario Buenísimo Así que aprovecha Esta gran oportunidad Y sobre todo La gran oferta Que tiene para ti La escuela de Taekwondo De Melvin Medina Puedes escribirnos Al 829 528 7196 Para que conozca Las ofertas Que tenemos para ti Y sobre todo Tú sabes qué Que tienes la gran oportunidad De que tus niños Puedan viajar Y puedan conocer Otro mundo Un mundo diverso Y tan super chulísimo Que tiene el Taekwondo Señores Así que ya lo saben Escuela de Taekwondo Melvin Medina Seguimos ahora Con el tema de María El tema de María Para hoy es Los sueños mojados O húmedos Mojados Esos sueños húmedos Esos sueños eróticos Oye Javier A ti se te nota Si tú has tenido Aunque sea una vez En tu vida Un sueño erótico ¿Sí o no? Claro Que tú has sentido En ese momento O sea ¿Qué es lo que tú O sea Te has soñado Me he hecho reo Me he hecho reo Me he hecho reo ¿Qué te ves? Me he hecho reo ¿Tú qué? ¿Te le rama? Sí Si pienso Me transporto ¿Tú llegas? ¿Te llegas? ¿Te llegas? ¿Qué? ¿Qué léxico ¿Me llegas? ¿Me llegas? Mira Mojar Y tener Una Una eyaculación Eso es muy diferente Lógicamente Precoz Claro que sí No Yo soy precoz ¿Tú eres precoz? Yo soy precoz O sea ¿Tú tienes muchos sueños así? Sí Él es precoz Oye Señores Miren Definir Este universo Javier ¿Tú sueños Javier Se pone así Con tus sueños? Ay Ovecín Yo Yo no Yo Él Él Está anonadando Y mira Tú sabes Que lo que Le dieron el COVID Tienen un problema grande Eso se mantiene así Erecto Problema no Supuestamente Rafa dice que Él está feliz ahora Hasta cuatro Erecciones Tienen en el día Tú sabías Pero muy fuerte Yo quiero saber Si eso es verdad Antes cuando yo era Muñachito Amanecía así Tengo muchos Cualquier hombre Que le haya dado el COVID Por favor que me escriba 829-528-7196 Quiero saber Si eso es cierto Que me lo diga Que me expliquen Que es lo que sienten Que es lo que pasa Porque quiero estudiar Esa parte Me gustaría Entonces Señor Que mi boca no sabe Me gustaría que me diga Estoy ventosa Para ver si es vivo Estoy de vacación De la cintura para abajo Yo quiero Yo quiero que llame Una mujer un día Y que hable De sexo con María Y habla Señores miren Definir el amplio universo Que nos ofrece El inconsciente A través de los sueños No es tarea fácil Y de hecho Los profesionales De la materia Se les ha complicado Muchísimo Saber Conocer Por qué se dan Los sueños Bien Y de o sea De qué provienen Pero Si hay algunas teorías Que No son Así 100% ciertas Pero Se esté estudiando Esa partecita La que usted entienda Usted la agarra Para usted ¿Verdad? ¿Qué tú dices Javier? Yo agarro cualquiera Mira A quien me guste Yo agarro Mira Se dice Que los sueños Se dan Porque a veces Nosotros Estamos deseando A una persona A esa persona O por lo menos Que tú la admiras Siente respeto Siente admiración Por esa persona En muchas situaciones Estás pensando en ella Te acuestas Y cuando entras En ese sueño profundo Entonces Tú vienes A traer a tu presencia A esa persona En muchas situaciones También aparecen personas Que tú no la conoces Que tú dices Es un súper extraño Una persona Que tú nunca Has visto Y eso es que tú Tienes curiosidad De experimentar Cosas nuevas Y cosas diferentes Hasta el momento Eso es lo que Se ha estudiado Y se ha dicho En cuanto a los sueños Eróticos Esos sueños Súper mojados Que tú Has tenido Lograr Una eyaculación Es algo Señora Señora Es sumamente Excitante Y lograrlo A veces En muchas situaciones Es un poco difícil Y de hecho Uno se encuentra En súper aprietos Y más cuando tienes A una pareja A tu lado De verdad Que es bien complicado A mí me sucedió Javier En una ocasión Que tuve Bueno mi primer sueño Mojado Fue así Yo tenía a mi pareja Al lado Y yo me sueñé Con una persona ¿Qué? Que me hizo el amor En el sueño Y fue algo Tan excitante Y tan súper rico O sea Yo tuve No Yo no tengo penes Está bien Pero no Te estoy diciendo Pero tengo penes No La foto Significa Que Se está soñando Con algo No No Que el tipo Se durmió Exacto Pero está soñando Con algo Exacto Y ella Y ella está al lado Se sorprendió No Porque él Me enseñó Un hombre Fue Él me enseñó Un hombre Fue Ahí fulano Y como Y ahí Se ve Te imaginas Y uno En esa situación Y gimiendo O sea Ay no Pero eso es fuerte Yo me soñé O sea Tú también Estás haciendo el amor Con tu bebé al lado Sí María María Lo que tú no tienes Madre María Me avisa No María Esa es natural Javier Tú rompiste el putímetro María Yo me enseñé Yo me soñé Haciendo el amor A Johnny ¿Cómo así? A Johnny Estrella Pero después En esto ya no No me hubiese Desayunado De cenar Y me soñé Dándole un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Félix Un beso? Carajo Fue un beso Al diablo El beso Del diablo Déjame decirte algo Déjame decirte algo Que cuando sucedió eso Yo sentí vergüenza Me sentí mal Porque entonces La persona Que estuvo en mi sueño Ni siquiera Es una persona O sea Que yo deseo ¿Me entiendes? Pero sí Tengo mucha admiración Hacia esa persona Ese sueño Fue una locura Fue una locura Una locura Totalmente Totalmente Pero fue algo Muy excitante Y muy rico Pero fue cantante Comediante Locutor Baila No, nada Que tenga que ver Pero que se Estoy en esa posición Pero tú ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Yualki? Ah, no ¿Yualki está preñado? Sí, pero Tú tienes que tener Más respeto Moreno Tú estás hoy Difómonos Así que si usted Tiene sueños Con una persona Que usted conozca De ser tranquila Cójalo suave O cójalo suave Esos sueños eróticos Con personas conocidas Indican que hay algo En esa persona Que valoras O que admiras No solamente Tiene que ser En la parte sexual Bueno Así que Atrévanse A vivir experiencias Ya Bueno Claro No es que ya No es que Es muy temprano Es muy temprano Y tú sabes Yo soy una mujer soltera Tengo que estar tranquila Rafi entonces ¿Tú qué opinas Los sueños eróticos Y mojados Yo creo más En los sueños De chorrera ¿Cómo así? O más mojados A veces Y miaos Y de todo Por atrás también ¿Por atrás? Sí ¿Con la que sea una reina? No Pero con diarrea también Una manita De probar No Porque tú no quieres Un letrero Vuelvete loco Con la radio 247FM.com Sí Hay alguien Que está más loco Que yo ese Franklin Vuelvete loco Sí Escuchando La radio 247FM.com Sí Vuelvete loco Sí